La campaña de Trump va a ayudarnos a asegurarnos de que tengamos un ganado en el Estado de Granada. En 2024, paramos a los comunistas, paramos a los marxistas. Alerta urgente, Estados Unidos en peligro mundial. Mis patriotas, el expresidente Donald Trump ha expresado su preocupación por la posibilidad de un conflicto desintegradora a escala mundial como resultado de la reciente apoyo de Estados Unidos en Ucrania, señalando que, primero vienen los tanques, luego llegan los cohetes desintegradores. Es de extrema urgencia que se ponga fin al conflicto lo antes posible para evitar más destrucción y pérdida de vidas. Estas fueron las palabras del Titán, al anuncio por parte del presidente Biden de que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania en su guerra contra Rusia, además de proporcionar la capacitación y los suministros necesarios para operar estos tanques. Mis patriotas desde la usurpación rusa hacia Ucrania, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania aproximadamente 25 mil millones de dólares en ayuda militar, amigos más de la mitad de lo que valió comprar Twitter. Y este paso se entiende desde Moscú como una escalada que pone virtualmente a la OTAN en guerra abierta contra su país. El expresidente el Titán asegura que podría poner fin a la invasión rusa de Ucrania en 24 horas y que construiría una cúpula impenetrable para proteger a los Estados Unidos de los ataques con misiles nucleares. Mencionando también otros temas que aquejan a la nación por los desaciertos del gobierno demócrata. Y aseveró que Estados Unidos necesita un presidente que esté listo para comenzar a trabajar desde el primer día. ¿Y tú qué opinas? Mis amigos patriotas, les agradecemos por su apoyo a este tu canal. Y nos han preguntado con respecto a los videos del domingo, donde pueden donar para apoyar al canal. Pues en la parte de la descripción del video estarán fijos los sitios de donación o si lo prefieren una membresía mensual. Y si no lo has visto te invito a que lo mires para que sepas y entiendas nuestra situación. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América. Callar. Nos han quitado el alcance. Ya les voy a mostrar estadísticas. Nos han quitado la monetización de algunos videos solamente por el hecho de hablar del titán. He salido yo en algunos videos, en otros videos no salgo y aún así no hemos podido mantener el canal activo y con el alcance que tenía antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben. Ellos no quieren que ustedes sepan la verdad. Ellos no quieren que ustedes estén enterados de lo que pasa. Ellos quieren tapar absolutamente todo. Y no digo ellos, sino ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Ya no los podemos ni nombrar. Ya no podemos nombrar al presidente de los Estados Unidos actual. Ya no podemos nombrar a la vicepresidente de los Estados Unidos actual. Ya no podemos hablar de lo que pasó en el 6 de enero del año antepasado. En donde le echaron toda la culpa al titán. De ahí en adelante nosotros empezamos un declive que prácticamente fue un abismo. Y en esta ocasión vengo a pedir el apoyo de ustedes. En esta ocasión vengo a pedir el apoyo de ustedes. Pero antes les voy a mostrar. Les voy a mostrar a ustedes. Miren, nos colocaron una infracción al canal cuando eso no había ocurrido nunca. Y obviamente la parte económica cuando bajan las visualizaciones también. Imagínense ustedes esto, vean. En el mes de diciembre del año 2022 nosotros logramos hacer 743 dólares. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. Ustedes creen que el contenido que nosotros hacemos todos los días, tres videos que se están haciendo en el canal dan para 300, 743 dólares. Cuando nos gastamos en producción gráfica, en edición, en las voces, en muchas cosas. Más de 4 mil dólares al mes. Hemos tratado, señores y señoras, de mantener ese canal. Pero ya es casi que imposible. Por eso acudo a ustedes y de una manera de apoyo. Ustedes quieren y ustedes se merecen también, que la información sea dada. Ustedes se merecen estar informados. Ya hay muy pocos. Si ustedes se dan cuenta, esto lo hacemos por pasión, pero pues también necesitamos un tema económico. Ustedes se han dado cuenta que muchos youtubers les han cancelado los canales cuando hablan del titán. Ya no lo podemos ni nombrar. Toca ponerle apodo. No nos dejan. Nos quitan el alcance, la monetización. Nos ponen infinidad de problemas. Yo acudo a ustedes en esta ocasión y voy a dejar en la parte de abajo unos links de apoyo. Hay varias maneras como usted nos puede apoyar para poder continuar con esta labor. Una de ellas es a través de Paypal. La otra es a través de Pantreón. De esta manera vamos a poder salir a flote. De esta manera vamos a poder trabajar para ustedes. De esta manera podemos mantenerlos informados con la verdad, que es nuestro objetivo principal. Ya si YouTube decide cancelarnos el canal, pues ahí sí no podríamos hacer absolutamente nada. Pero en esta ocasión no lo habíamos hecho durante más de cuatro años que llevamos, pero en esta ocasión sí les vamos a pedir a ustedes que nos ayuden, que nos colaboren. Porque nosotros queremos informarles y ustedes merecen ser informados. Pero también nosotros merecemos tener las herramientas necesarias para continuar con esta labor. Ese era el video especial del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ser suscriptores del canal. Ya muchos me conocen. Espero ahí el mensajito en los comentarios. Y nada, vamos a darle, pero necesito de la ayuda de ustedes. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y ¡Chao!